Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar del parlamentarismo. Soy Rubén Flores Dabkevicius. El sistema de gobierno parlamentario, como todo en lo jurídico, puede observarse desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico y de la realidad. Desde el punto de vista jurídico, los caracteres del parlamentarismo, por ejemplo, inglesos, muy claros. Elecciones únicas del parlamento. Poder ejecutivo que necesita la confianza del parlamento. Si no, censura parlamentaria. Disolución de las cámaras y nuevas elecciones. Separación del jefe de Estado, del jefe de gobierno. El jefe de Estado podrá ser la monarquía o podrá ser un ciudadano electo. Y el jefe de gobierno es el primer ministro y su gabinete. Se dice, además, que existe un principio de separación de poderes menos intenso que en el presidencialismo. El sistema funciona bien en los regímenes como Inglaterra, donde existen dos partidos políticos extremadamente mayoritarios. También funciona bien cuando las circunscripciones electorales eligen por mayoría, por el sistema electoral mayoritario. Es decir, el que gana la elección en el circuito electoral se lleva todos los cargos. No existe representación proporcional. Ello para asegurar la mayoría en el parlamento. Cuando existe más de un partido político, o el sistema de adjudicación de bancas no es el mayoritario, el sistema puede ser más inestable. Así, continuamente, se vive sobre disoluciones del parlamento. Existen ejemplos clásicos. Por ejemplo, Italia. Para que ello no traiga inestabilidad política, se han establecido en algunas constituciones sistemas constructivos, se le llama, especialmente, donde, antes de la disolución de las cámaras, ya debe estar elegido el Poder Ejecutivo, para que no exista inestabilidad política. Esto es estrictamente político. En la realidad, ¿qué es lo que sucede? En la realidad, el Poder Ejecutivo está ocupado por el jefe del partido político que gobierna. Si son dos partidos políticos, el que tiene mayoría parlamentaria. Si son más de dos partidos políticos, el que logra una coalición de gobierno. Ese es el que gobierna. Yo me pregunto, en Inglaterra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién gobernaba? Yo no tengo duda que gobernaba Winston Churchill. Luego, por ejemplo, ¿quién gobernaba en la época de Margaret Thatcher? Mientras Margaret Thatcher tuvo la mayoría en su partido, conservó el gobierno. Luego, perdió la mayoría en su partido político. Y allí fue sustituida. Hay que ver la realidad, lo jurídico. Sin duda, aplicar la ley, aplicar la Constitución. Pero también, ¿cómo funciona en la realidad? En la realidad, no tengo duda que es el jefe del partido político en el gobierno el que termina gobernando. Porque si no, evidentemente, debería tener, o podría tener, algún problema físico, tal vez, para que así no fuera. En próximas entregas, vamos a desarrollar el presidencialismo y el régimen convencional desde el punto de vista jurídico y en la realidad. Espero que este video haya sido de vuestro agrado y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Les envío un cálido saludo allí donde se encuentra.